Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies están cansados de seguir Ahí han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la arena Ahora es cuando te necesito Confirmándome que no te has olvidado Dime qué falta Solo un poco para verte llegar No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día 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 Tengo paz Tengo paz Aquí estás Eres fiel Un nuevo día Un nuevo día Un nuevo día Tengo alas Tengo alas Tengo alas Tengo un nuevo día Tengo a mirar 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 Tengo que sacar Es gozado a dejar, me basta estar contigo, no te mal no quiero Ya no quiero, oye, ya no quiero estar dormido, ya no quiero muerte, ya no quiero ese camino Ya no quiero llanto, mi tristeza, mi olvido, ese viejo hombre solo tiene en su latido Estas fuerzas no me dan, no creo poder llegar, pero si conmigo estás, seguro voy a llegar Reconozco que soy débil, yo no quiero fracasar, es por eso que me rindo a tu amor y tu verdad Este amor es el que quiero, cada día más y más Solo quiero estar contigo, no quiero más nada Ya no quiero, oye, ya no quiero estar dormido, ya no quiero muerte, ya no quiero ese camino Ya no quiero llanto, mi tristeza, mi olvido, ese viejo hombre solo tiene en su latido Esta esfuerza no me dan, no creo poder llegar, pero si conmigo estás, seguro voy a llegar El pasado queda atrás, este muerto no lleno más Me entrego entero, a tu verdad, no, 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 no me rindo, por siempre, a tu amar Estas fuerzas no me dan No creo poder llegar El pasado queda atrás Ese muerto no llevo más Yo no, 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 no llevo más En todo camino En cada estación Te llevo conmigo Eres mi agua y sol En todo momento En donde quiera que esté Te llevo por dentro Eres mi ayuda y mi fe Sé que en tu nombre puedo depender Tienes tus ojos en mí No me dejas ir Siempre fiel, siempre fiel Llevo tu gracia en mí La veo fluir No para de brillar Tu luz en mí me da Con todas las fuerzas Una vez más diré Tú eres la vida Tú eres la vida Llenas todo mi ser Solo en tu nombre voy a depender Tienes tus ojos en mí Tienes tus ojos en mí No me dejas ir Siempre fiel, siempre fiel Llevo tu gracia en mí Llevo tu gracia en mí No veo fluir No parará de brillar Tu luz en mí Tu luz en mí verá En tu nombre puedo depender En ti confiar En ti confiar estaré Eres mi ayuda y mi sostén Tienes tus ojos en mí No me dejas ir Siempre fiel, siempre fiel Llevo tu gracia en mí Llevo tu gracia en mí Y la veo fluir No parará de brillar Tu luz en mí Verán tu luz Señor Llevo tu gracia en mí La veo fluir No parará de brillar Tu luz en mí Verán Padre Estoy confundido Me siento perdido Si no estás aquí Muero Si no estás conmigo Marchitan las flores De nuestro jardín De nuestro jardín Quiero Entregarme todo Estar en el nido De tu corazón Quiero Decirte que te amo Que soy como un niño Abriendo sus brazos Pidiéndole al cielo Tu toque de amor Sabes amor eterno Que lo que siento en mi corazón Sabes que mi cariño No es suficiente Por eso aquí estoy Quiero entregarme todo Que seas mi vida Que seas el fuego Que me pone en risa Con este dolor Padre Eres mi alivio Eres tú mi abrigo Eres mi canción Quiero Anclar mi destino Seguir tu camino Tus huellas de amor Vuelvo Vuelvo A emprender el duelo Aquel desafío Que reta mi alma Que enciende la llama De lo que soy yo Sabes amor eterno Lo que siento en mi corazón Sabes que mi cariño No es suficiente Por eso aquí estoy Quiero entregarme todo Que seas mi vida Que seas el fuego Que me pone en risa Sabes amor eterno Que lo que siento en mi corazón Sabes que mi cariño No es suficiente De por eso aquí estoy Quiero entregarme todo Que sea mi vida Que seas el fuego Que quede por dentro Y sanes del dolor Quiero entregarme todo Que sea mi vida Que seas el fuego Que quede por dentro Y sanes del dolor A ti alzó mi voz Y puedes oír Y puedes oír Alto refugio Mi porción Siempre estás ahí A quien más puedo ir Solo a ti Mi esperanza de vida Eres tú Eres tú Solo tu amor Día tras día Mi necesidad Me puedes oír 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 Eres tú Cuando la vida trae dolor Tu palabra en mí Es como un cuento sanador Sobre mi interior ¿A quién más voy a ir? Solo a ti Fortaleza, mi roca, eres tú Solo tu amor día tras día Me puedes saciar Toda ansiedad no tiene espacio Cuando tú estás Mi necesidad Eres tú Eres aliento Cuando no puedo Ni respirar Cuando no tengo una respuesta Que me pueda calmar Mi necesidad Eres tú Mi necesidad Eres tú ¿Qué tengo yo en las manos? Sino tinta y papel ¿Qué tengo yo para ofrecerte? Si lo que soy me cuesta hacer Soy como el grito que se ahoga Pidiendo al cielo su querer Soy como el aire que se aleja Sin rumbo Sin rumbo y sin proceder Y aquí estoy Reconozco que lejos estoy Y aquí estoy Regresando al lugar del que soy Bajo el sol de tu ventana Reconozco lo que soy Soy el niño que un día Renunció a su camino Y te entregó el corazón Soy poema que se extiende Soy valiente Y voy de frente contigo Yo sé quién soy Que tengo yo que ocultarte Si tú me conoces bien Cada segundo quiero amarte Lo que tú quieras quiero ser Y aquí estoy Reconozco que muero por vos Bajo el sol de tu ventana Reconozco lo que soy Soy el niño que un día Renunció a su camino Y te entregó el corazón Soy poema que se extiende Soy valiente Y te voy de frente contigo Yo sé quién soy Y aunque parezca extraño El pasado allí quedó Ya no soy un extranjero Soy tu hijo Tú yo soy Tuyo soy Tuyo soy Bajo el sol de tu ventana Quiero darte mi mañana Quiero darte lo que soy Soy un extranjero Soy el niño que un día Renunció a su camino Y te entregó el corazón Soy poema que se extiende Soy valiente Voy de frente contigo Yo sé quién soy Bajo el sol de tu ventana Te declaro mi amor Ese niño sigue vivo Y con más fuerzas Que nunca lo renuncio Aquí estoy Aquí estoy T laden conmigo Y con más Ellos dicen que no lo lograrás, no, no eres de los que tienen cualidad Miran abajo y piensan que loco estás soñando, pues no saben que Dios ya ha puesto en ti el potencial Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y aviérdate Ve por tu sueño, agarra la bendición, no tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león, mira hacia arriba, ahí está tu dirección Tuya es la responsabilidad, si quieres al destino arribar Mantén el enfoque, entiende que Dios te ha llamado y te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y aviérdate Ve por tu sueño, agarra la bendición, no tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león, mira hacia arriba, ahí está tu dirección Ellos dicen que Dios, ellos dicen que no, y Dios dicen que sí, pero con nuestra atención lo que hagan de ti Guarda tu corazón, por tu vista Jesús, y te perseguirás, todavía no te volván Ve por tu sueño, agarra la bendición, no tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león, mira hacia arriba Ve por tu sueño, agarra la bendición, no tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león, mira hacia arriba, ahí está tu dirección Dios va de tu lado, ya no tengas temor Me encuentro solo, me encuentro sin ti, tengo tanto miedo, no sé a dónde ir Siento que me pierdo, en un mundo gris, y sin rumbo fijo, me alejo de ti Como la paloma que regresa hacia mí Entrando el vuelo que me lleva a vivir Yo sin ti me estoy muriendo, llévame al momento donde encuentre tu amor Respira mi aliento, todo mi universo, eres todo lo que soy Verso a ti Verso a ti Siempre a mí Al sentirme sola, recordé allí, en aquel madero, morías por mí Y es que yo no entiendo, que viste en mí Por eso hoy vengo, a entregarme a ti Como la paloma que regresa, emprendo mi vuelo a ti Paso mi bandera, miro hacia el cielo, mi destino, solo tú Yo sin ti me estoy muriendo, llévame al momento donde encuentre tu amor Donde encuentre tu respiro Respira mi aliento, todo mi universo, eres todo lo que soy Yo sin ti me estoy muriendo, yo sin ti no soy Soy como cenizas que se lleva el viento, sin ti ya no brilla el sol Mi refugio y mi dueño, tú, mi pensamiento, tú, mi fiel momento, Dios Creado en el universo, ven que hacia adentro, ven que doy mi corazón Dame vida con tu fuego, ven que sea mi dueño, te entrego lo que yo soy Rezo a ti 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 Solamente a ti Música A tus pies encuentro paz Toda aflicción se va Tu verdad revelas ya Puedo oír tan claro que Me amas, me amas Me amas Ya lo sé Me amas Me amas Me amas Ya lo sé Tu presencia es mamanteal Que en mi día Toda se ve Nueva perspectiva La importancia Que me amas Me amas Me amas Me amas Ya lo sé Me amas Me amas Me amas Ya lo sé Me amas Me amas Me amas Ya lo sé Ya lo sé Me amas Me amas Me amas Me amas Ya lo sé Me amas Me amas Me amas Seguí Seguí sus pasos Como un barco de papel Fui naufragando Sin siquiera entender Su amor Su amor Su amor En mí Te aparté Y con mis fuerzas Yo luché A las distancias Se hundía mi querer Ayer te vi Y hoy no sé Si estás aquí Que me hacía Que me hacía Fui Que poco entendí Tu amor Tu amor Tu amor En mí Es tu amor El que sigue hoy aquí Sin darme cuenta Fui yo Que me escondí Te alejé Y con ello Entendí Que tu amor No se ha ido Sigue allí Voy caminando Paso a paso Seguiré Cuando me canse A tus brazos Llegaré Me confundo Me confundo Sé que solo Moriré Por eso Vengo a rendirme Otra vez A tu amor Tu amor Es tu amor Es tu amor Es tu amor El que sigue hoy aquí Me levanta Que me atrapa Que me atrapa Y no me suelta Que me alivia Y me libera Es tu amor No traigo nena No señala Ni olvida Que por mí entregó Su vida Que soy yo Aquella oveja Que buscó A toda brisa Me encontró Con su sonrisa Me abrazó Con sus caricias Es que tu amor Me ennudece Y me agita Es mi lampa Encendida Es mi fuego Inoceniza Tu amor No tiene brisa Es incierto Lo que mañana traerá No lo puedo saber No, no, no Es probable que a veces lloraré Y otras veces reiré Y otras veces reiré No lo sé Es que ya ves No lo tengo todo arreglado Aunque lo quiera así No depende de mí No depende de mí Puede ser que ya que a veinte años La gente me olvide y me deje de amar Pero algo bien claro me hace confiar Es que Dios a mi lado estará Puede ser que el sol Ya no brille la luna Apagues un resplandor Pero sigo confiando Que está a mi lado Y que nunca me abandonará En paz me guiará Hace ya tiempo que dejé de preocuparme De lo que pasará No más Desde aquel día que me enteré de quién soy Y el poder que me da su amor Es que ya eres el pago Un precio muy alto Para mi salvación Para mi libertad Puede ser que de aquí a veinte años La gente me olvide y me deje de amar Pero algo bien claro me hace confiar Es que Dios a mi lado estará Puede ser que el sol Ya no brille la luna Apague su resplandor Pero sigo confiando Que está a mi lado Y que nunca me abandonará En paz me guiará Oh 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 Como la brisa se coló por mi ventana Tu favor Como la lluvia derramada en tierra seca Llegó tu amor Y ahora solo quedas tú Tú, tú Y solo tú Más que suficiente Todo lo que quiero Tú, no llegas todo No falta nada, no Tú Me haces vivir Tú Solo tú Todo sentido tiene ahora que te tengo Mi existir Que no daría por estar siempre contigo Y nunca salir Solo busco Conocerte más Más, más Y mucho más Más que suficiente Todo lo que quiero Tú No llenas todo No falta nada, no Tú Tú Me haces vivir Tú Y solo tú Pasa la tormenta Agua en el desierto Fuego en el invierno Mi todo eres tú Cuando ya no hay fuerzas Eres la respuesta Luz y esperanza Mi todo eres tú Pasa en la tormenta Pasa en la tormenta Agua en el desierto Fuego en el invierno Mi todo eres tú Cuando ya no hay fuerzas Eres la respuesta Toda mi confianza Reposa en ti Más que suficiente Todo lo que quiero Tú No llenas todo No falta nada, no Tú Me haces vivir Tú Sentado al esperado Un atardecer Frotando sobre un lago Viendo el cielo azul Esta realidad Me comienza a hablar De ti Las aves muy temprano Cantan tu canción El césped del camino Es un poema De tu indelible voz Que formó mi alrededor Puedo sentirte cerca En risa y en dolor Cuando me brinca el corazón Al meditar Estás en lo profundo De que respirar Con las estrellas Me abras Y cada día Siento que me muestras Tu bondad Es tu bondad Mirando al horizonte Desde donde estoy Se pierde entre las nubes Mi imaginación Y una suave voz Que comienza Que comienza A hablar De ti Las hojas van cayendo A mi alrededor Se queda en el pasado Lo que me dolió Y hoy puedo entender Que me cuidas Con amor Puedo sentirte cerca En risa y en dolor Cuando me brinca el corazón Al meditar Estar en lo profundo De cada respirar Con las estrellas Me abras Y cada día Siento que me muestras Tu bondad Puedo sentirte cerca En risa y en dolor Cuando me brinca el corazón Al meditar Estar en lo profundo Yo de cada respirar Con las estrellas Me hablas Y cada día Siento que me muestras Tu bondad Y cada día Tú me muestras Tu bondad Viviré por siempre Agradecido de ti Viviré por siempre Para exaltarte a ti Tú eres mi fuerza Mi alegría Eres la razón Que tanto buscaba Para existir No hay mejor lugar Que tu presencia Fue aquí Fue aquí que tu verdad Me libertó Encuentro sanidad En tu presencia Fue aquí que tu amor Me restauró Tus palabras Han abierto Mis ojos a ti Has llenado El vacío Que brilla en mí Viviré por siempre Agradecido de ti Viviré por siempre Para exaltarte a ti Tú eres mi fuerza Mi alegría Eres la razón Que tanto buscaba Para existir No hay mejor lugar Que tu presencia Fue aquí que tu perdón Me alcanzó Encuentro tanta paz En tu presencia Fue aquí que tu poder Me transformó Tus palabras Han abierto Mis ojos a ti Has llenado El vacío Que había en mí Viviré por siempre Agradecido de ti Viviré por siempre Para exaltarte a ti Tú eres mi fuerza Mi alegría Eres la razón Que tanto buscaba Para existir Ella me levanta Con su sonrisa Con su sonrisa Me atrapa Es con su mirada De niña tierna Y coqueta Dulce cariñito Que de pequeño Soñaba Llegaste a mí Como la brisa De mañana Ella es la mujer Ella es la que adorna Mi cielo Ella es turmenta Y también la que trae calma Ella me detiene Cuando al oído Me canta Ella me impulsa Cuando me dicen Te quiero Bendita Mujercita Es regalo Cuando al cielo Cuando solo me quedo A tus brazos Yo llego Cuando el día se acaba Estarás en mi almohada Yo te prometí amor Verdad pero Y por esas promesas Que yo muero De que sirven La riqueza Y la fama Si tu amor Volvido a poco Se acaba Cada día Pediré al Dios Del cielo Que nos pide Y que nos dé Su mirada Que como rocío De la mañana Nunca falte Su ternura Y su espada Bendita Mujercita Eres regalo Al cielo Cuando solo Me quedo A tus brazos Yo llego Cuando el día Se acaba Estarás En mi almohada Bendita Mujercita Bendita Es tu sonrisa Quiero darte Mi vida Día a día Todita Quiero ser De tus sueños Ser ladrón De tus besos Bendita Mujercita 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 Es regalo Al cielo Cuando solo Me creo A tu brazo Yo llego Cuando el día Se acaba Estarás En mi almohada Bendita Mujercita Bendita Es tu sonrisa Quiero darte Mi vida Día a día Todita Quiero ser Que soy tuyo Que soy tuyo Mi amor Aunque lo haga muy fuerte En la ventana Volveremos a mirarnos Los dos Hasta que la vida Acabe y se vaya Mujercita 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 Mi ángel camina alrededor, solamente quiero mostrarte lo que eres para mí y recordarte que mi vida di por ti, por ti. Disfruta la vida que te doy, aunque no todo sea que doy. Mi viento soplando a tu favor y te lleva a lo alto y allí derramar mi bendición. Disfruta la vida que te doy, aunque no todo sea que doy. Mi viento soplando a tu favor y te lleva a lo alto y allí derramar mi bendición. Today no será como el día de ayer, traté hacerlo por mi cuenta y no lo creer, derribar las murallas que me impiden crecer. Entendí que solo tú lo puedes hacer. Today I'll let you take care, take care, take care of me Today I'll let you take care, take care, take care of me All of my burdens and fears, I choose to lay at your feet Why don't you do what is best, es lo que sabes hacer En casa, toma tú la hacienda Señor, ordena el camino que he de correr Y de mis hijos, y de mis hijos, sabes que te los entregué Para bien, tu decreto ya se ha dicho y amén Today I'll let you take care, take care, take care, take care of me All of my burdens and fears, I choose to lay at your feet Why don't you do what is best, es lo que sabes hacer It took me some time, but I finally realized That it's always best to leave you inside Así que toma el timón de mi vida, te doy el control Solo en tus manos estoy Today I'll let you take care, take care, take care of me Today I'll let you take care Today I'll let you take care, take care, take care of me Today I'll let you take care, take care, take care of me All of my burdens and fears, I choose to lay at your feet Why don't you do what is best, es lo que sabes hacer Pay attention to theixes, let's種 asíe, iranúes blazt